como dominar pico polar que onda amigos bienvenidos a otro video de loot plays hoy les traemos un video cortito pero muy muy bueno para poder aplicarlo en su estilo y juego de fortnite bueno en este video les vamos a enseñar como dominar pico polar pico polar como sabemos es el nuevo lugar al que todos van porque ahí se encontraba la espada ahorita vamos a hablar un poco de esto bueno principalmente pico polar tiene el castillo el grande el que está hasta arriba en la cima que no les recomiendo mucho ir ahí hay muchos cofres si pero también llega mucha gente aparte de este castillo están otras dos casas que también es bastante bueno ir ahí pero lo malo es que también va mucha 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 gente y aparte de esto es que solo hay tres cofres si juntamos esas dos casas y bueno tampoco les recomiendo ir ahí a lo que les recomiendo ir es el último lugar en este pico polar el último lugar al que me refiero es el puente el que está muy muy apartado de todo y tiene solo dos cofres en cada una de las torres porque les recomiendo ir aquí porque aparte de que no llega tanta gente hay muy pocas cosas que agarrar y si eres el primero en agarrarlas vas a poder dominar esa parte y después desplazarte a las siguientes estructuras bueno esta solo es una recomendación mía a mi me gusta mucho como ven en el video siempre caer en ese puente porque de ahí me siento como más confiable y seguro para poder seguir matando a todos los demás bueno no sé si saben pero les traigo malas noticias la espada ha sido quitada del juego como pueden ver en este tweet Fortnite acaba de tuitear que va a quitar la espada porque estaba muy muy poderosa era muy muy poderosa principalmente en las últimas peleas era donde más se notaba la diferencia entre tener armas y la espada entonces pues bueno hicieron un error y dijeron que la iban a quitar del juego por un rato y tal vez la vuelvan a meter tal vez bajando el poder un poco no sé que ustedes piensan díganme en los comentarios si les gustaba usar la espada o no les gustaba la espada en el juego bueno aparte de esto podemos notar en el tweet de Fortnite que tenían en mente meter otras cosas míticas aparte de la espada entonces bueno esto es algo bastante bastante interesante que tenemos que ver en el futuro en Fortnite bueno amigos no se preocupen este va a seguir siendo un lugar muy muy popular para las personas que les gusta un juego rápido y les gusta matar a muchas personas como pisos picados pero bueno entonces aquí ya tienen los mejores lugares nuestras recomendaciones para poder ir y dominar Pico Polar y espero les haya gustado el video denle like suscríbanse no se les olvide y bueno hasta la próxima equipo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!